Luego del desfile cívico-militar, a partir de las 11 horas en el Salón Auditorio del GAT Municipal de Catamayo, se llevó a efecto la sesión solemne por conmemorarse el 34º aniversario de cantonización, evento que inicia con la intervención de la primera autoridad del cantón, Janet Guerrero Luz Uriega, quien trajo a colación una frase del Papa Francisco. Nunca olvides que el verdadero poder es el servicio. Con esta convicción empecé a trabajar el 15 de mayo del 2014, cuando ustedes, catamayenses, me dieron la oportunidad de representarlos. Obras son amores y no buenas razones, dicen los sabios de nuestra tierra. Con esta frase la alcaldesa del cantón inicia la exposición de la gestión realizada en su primer año. Convenios firmados, gestiones realizadas, mantenimiento y adquisición de equipos y maquinarias, agua potable y alcantarillado, obras públicas, gestión ambiental, obra social. Hemos reducido el 13% del personal, lo que le significa un ahorro de cerca de 30 mil dólares mensuales que serán destinados a la ejecución de más obras. Hemos reducido considerablemente los gastos en pagos de viáticos y subsistencias, así como el pago de horas extras a todo el personal municipal, diferenciándonos de administraciones anteriores que hacían un festín con los recursos y bienes de la institución. Es importante aclarar que con las gestiones realizadas ante el MIES hemos logrado crear 70 fuentes de trabajo, involucrando a profesionales catamayenses, quienes brindan atención a todos los grupos vulnerables de nuestro cantón. Hemos firmado 13 convenios con diferentes barrios en la instalación de agua potable, 16 convenios para la construcción de alcantarillado sanitario, convenios entre el gobierno provincial de Loja y el GAD municipal para la perforación de tres pozos subterráneos, los mismos que permitirán tener más agua para el cantón catamayo. Convenio también firmado con la comunidad del Maya, de la parroquia El Tambo para el mejoramiento de sistemas de agua potable. Convenios con las juntas parroquiales del cantón catamayo. Es la obra que no se ve, que está enterrada, que no significan votos, pero que sí son las verdaderas necesidades de especialmente las partes periféricas del cantón catamayo. Asimismo, convenios con la liga cantonal. El GAD municipal paga a dos entrenadores para las disciplinas de lo que es basque y también la disciplina de lo que es tenis de mesa, etcétera. Convenios de cooperación entre la Unión Europea y el GAD municipal, así también como convenios con el MIES para la ejecución de los proyectos sociales. En el mes de enero hicimos la adquisición de una mini cargadora, barredora, con un colector, con una inversión de 55 mil 770 dólares, la que permite mantener la ciudad más limpia. En campaña manifesté que esta administración, si llegara a la alcaldía, iba a trabajar de una manera correcta, que iba a dejar de lado atrás el pasado y que se iba a enfocar a un futuro lleno de éxitos, responsablemente y sobre todo buscando el bienestar de la comunidad. Que todas las obras iniciadas por cualquiera de las administraciones y se iban en beneficio del cantón, las continuaríamos. Eso estamos haciendo. Estamos en el trabajo de la terminación del centro de acopio de la parroquia San José para los compañeros comerciantes mayoristas. Hemos hecho ya la colocación de ventanas, de puertas, iluminación. Hemos colocado ya baños, el mejoramiento también en lo que son los comedores, con la colocación de cerámica. Y ahora, este centro de acopio, en un mes, con el cerramiento que estamos dentro del proceso del portal de compras públicas, terminaremos y entregaremos esta obra que la inició la administración anterior, pero que esta administración con mucha responsabilidad la va a entregar a la ciudadanía. Los carnavales Catamayo 2015, en realidad un éxito total, porque gracias a la visita de los turistas, se logra dinamizar la economía, beneficiando a sectores como hoteleros, sectores también de restaurantes, el transporte, las compañeras vivanderas, los almacenes, se benefician con la llegada de miles de turistas en estas festividades, que fue un éxito total. La presencia de miles de turistas en nuestro cartón Catamayo. Esta es la mejor obra que esta administración está realizando, a través de la unidad de acción social. Si recuerdan esa carita, ¿no es cierto? Este adulto mayor que pasaba por las calles y que ahora, pues, en realidad es atendido en el Centro Gerontológico Las Canoas. Proyectos de Gerontología. El Centro Residencial de Adultos Las Canoas, el comedor San Vicente, con una nueva infraestructura, el comedor La Providencia en San José, ahora también San José es servido a través de estos proyectos, la Vega, también Los Tejares, es atendido con la ampliación de estos proyectos, el Tambo, el Tambo también tiene proyectos sociales para adultos mayores y discapacidad. Mis Años Dorados, un hermoso proyecto que lo inició la administración anterior, pero que nosotros le hemos dado la continuidad. Mis Años Dorados, junto a Miss Ecuador, que lo compartió este día tan especial con ellos. Mis Años Dorados en el Tambo, San Pedro de la Bendita. El proyecto Juventudes. Erradicación de la Mendicidad, el comedor de apoyo escolar. Proyectos de discapacidad, proyectos en los centros infantiles de desarrollo, la adecuación de los centros infantiles. Total inversión del sector social en el 2014, 598.462. Ahora, para el 2015, gracias al apoyo de una gran mujer también, a la cual le pido un aplauso. Patricia Caro, muchas gracias. Hemos logrado firmar convenios por un monto de 1.172.885 dólares. Y actualmente atendemos a más de 540 adultos mayores, no solamente en Catamayo. Está incluido el Tambo, San Pedro de la Bendita y Sambi. Posteriormente, compañera Moraima, estaremos en Huayquichuma. No corrimos con la misma suerte de administraciones anteriores, donde el gobierno nacional, muy responsablemente, pues, por el boom del petróleo, ejecutó obras emblemáticas, no solo en Catamayo, sino también a lo largo de todo el país. Para ser coherente con mi discurso de campaña, el de optimizar recursos, no difundimos las obras realizadas a través del medio televisivo local, por el alto costo del pautaje, en comparación con otros medios televisivos de cobertura provincial, situación que generó una posición totalmente negativa e inconsecuente hacia nuestra comunidad. Mi agradecimiento al economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República, por todo el apoyo brindado al Cantón Catamayo. Al Banco del Estado, en la persona de la doctora Verónica Gallardo, y la doctora Lorena Costa, gerente regional del Banco del Estado. Al ingeniero Rafael Dávila, prefecto de la provincia de Loja. Al Míguez, en la persona de la magíster Patricia Caro. Al economista Octavio Ponce, director ejecutivo de AME Nacional. Llena de entusiasmo, con un loor a Catamayo, finaliza su intervención la primera autoridad del Cantón. Catamayenses, mi respeto hacia todos ustedes y mi compromiso de nunca doblegarme ante el hinchamiento mediático de ciertos medios de comunicación. Al contrario, seguiré trabajando con más fuerza para no defraudar a la tierra que me vio nacer y me dio la oportunidad de ser su alcaldesa. No permitamos que siembren en nuestras vidas semillas de odio. Llenémonos de alegría, entusiasmo, trabajo y amor al prójimo. Loor a Catamayo.